Mierda Vuelve aquí escuálido de mierda, me pagarás mi base secreta, hijo de la puta de alado Manuda, sataná, move esponja, se ayuden Deja de moverte, calaca escurririsa, cuando te agarre te mandaré donde los chinos para que te hagan polvo Hola jepecito, ¿por qué está tan apurado? Yo, correr, base, mach, volar, perseguir, no, dolor, hablar, rato ¿Y a este que le pico? A un lado sabihuella, ¿no ves que le apunto al subnormal esqueleto? Maldita sea, mach, soy una puta moqueta, me las vas a fallar, computadora de los años 90 y consolador parlante Mierda, ¿pero qué hice? Yo solo crimen el botón, ¿no es mi culpa que fuera de autodestrucción? No uses la psicología a la inversa, ¿qué vale mierda? Voy a arrancarte los huesos y los voy a vender a unas gordas para que los usen como consolador Mujajajaja Pero... Mua, esto sí que no te la perdono, te voy a mandar a mantenimiento Y de paso te voy a hacer limpiar los autónomos para que entiendes que salve unas ¿Dijiste algo, sarihuella? ¿Qué es moqueta? Grábatelo en tu puto disco duro, infectado con terminator ¿Quién necesita enemigos con asistencia?